Han pasado los días y el hallazgo del responsable o los responsables de la muerte de la pequeña Sarita sigue siendo un misterio. ¿Por qué ha sido tan difícil esclarecer el trágico episodio? En Armero Guayabal esperan rapidez en la investigación al tiempo que sus pobladores nos pidieron también que no los estigmaticemos por hechos aterradores como ese. Por la forma en que luce el sitio donde fue sepultada Sarita, pienso que su trágica y prematura partida es tan dolorosa como vergonzosa. En un estado como Colombia no sería raro ver casos impunes de muerte de niños. A 155 kilómetros de distancia muestro la misma imagen en las calles de Bogotá para saber qué opina la gente. Prácticamente la dejaron en un lugar como si fuese un NN. Una niña de esas pues por lo menos tiene derecho a estar sepultada dignamente. Han pasado 10 días desde que la pequeña murió de manera vil y canalla provocando indignación general tan grande como momentánea. Estamos a pocas horas de encontrar los perfiles genéticos en el cuerpo de la menor y poder conocer científicamente a la persona donante de ese perfil genético. Pero nada y mientras recorríamos las calles de Armero Guayabal, los paisanos de Sarita se acercaban para rechazar lo sucedido, a la vez que nos agradecían a su manera por estar allí. Sin ustedes acá presentes no sería posible que lo de Sarita salga victorioso. Lo que no enorgullece sino que más bien avergüenza pues qué triste que tenga que ocurrir algo así para que los medios vayamos a un pueblo tan olvidado como este. Otros nos buscaron de paso para mostrarnos su talento como este tolimense que quiere ser nada menos que rey vallenato. O esta otra joven que a costa de esfuerzo grabó este disco y nos pidió que le acondicionáramos la camioneta de Noticias Caracol para que le sirviera de pista. También aprovechamos para mostrar este parque temático en honor a Omaira y a los niños que murieron en la avalancha de Armero hace 32 años. Y antes de despedirnos pasamos por donde el sepulturero del pueblo para averiguar cuánto costaba una lápida mucho más digna para la memoria de la pequeña Sarita. Aquí en Guayabal no creo. Pero no nos dimos por vencidos y terminamos encargándosela al fotógrafo de Armero. Al final Armero Guayabal volvió a ocupar las primeras planas por un hecho repudiable. Pero aquí ahora solo esperan que se muestre otra cara y se haga justicia. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Para conocer las hipótesis y algunas causas que han dificultado la investigación nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Hola, doctora Neila Estela Díaz Bahamón, quien es la directora de la Especialización de Psicología Educativa de la Universidad de La Sabana. Doctora, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana y vamos rápidamente a explicar qué es lo que está pasando con todo este caso, reconstruyéndolo y también haciendo varios cuestionamientos. Lo primero es regala a Nazarita. La mamá biológica, Ruth Salazar, tiene posibles antecedentes de regalar a otros hijos. No se sabe del papá. En 2016, en marzo, viene todo el proceso de conciliación de la comisaría y se le entrega a la madrina Ángela Guerra. ¿Cómo ve usted eso? Desde el comienzo empiezan a vulnerarse los derechos de la niña, ¿no? Todos los niños tienen derecho a tener una familia y a que esa familia les brinde seguridad y respaldo, a no ser regalados. Eso puede ser una práctica natural en nuestras zonas rurales, pero no está bien hecho. Lo segundo es llegar a una conciliación con el padre, que no sabemos cuál es la razón. Aunque eso es legal, ¿no? Sí, pero no sabemos la razón de la conciliación. Veamos ahora a dónde llega Nazarita. El nuevo hogar es de su madrina, quien tiene un segundo matrimonio. El primer matrimonio le deja dos hijos de 16 y 11 años. La nueva pareja, con ella tienen otro hijo de tres años de edad y cuidan una finca. ¿Ese puede ser el entorno ideal para una niña con Nazarita? Hasta allí se ve todo muy bien. La madrina es una persona cercana, una persona que cuida a la niña, que conoce de niños también, que tiene un niño de más o menos la misma edad. Entonces, aparentemente, es un ambiente protector, que era lo que se esperaba donde llegara la niña. Vienen esta serie de incidentes. En junio de 2016, presunto maltrato. La llevan por una supuesta picadura de abeja al Hospital del Líbano y allí el reporte dice que hay un indicio, un indicio de maltrato. Y la comisaría de familia ordena una inspección durante tres meses y no encuentra maltrato. Yo pienso que ahí empezaron las circunstancias a complicarse y es que no encuentran los indicadores de maltrato. Pero, por ejemplo, si Sarita tenía niveles de desnutrición altos, a esta altura ya han debido verse. Y también el hecho de que la niña haya sido reportada como maltrato, hay que hacer un juicio, hay que hacer un juzgamiento profundo. Veamos lo que dice el Hospital Federico Lleras, que es donde atienden y es trasladada a la niña. Dicen que presenta un trauma croniocefálico severo, heridas en pecho y espalda, amputación de un dedo, brazo partido, desnutrición avanzada y abuso sexual evidente. Sí, no, es un cuadro durísimo además, es un cuadro muy fuerte para una niña de tan corta edad y que realmente a esta altura estaría así unos cuatro meses con la nueva familia, ¿no? Sí. O sea, no fue un entorno protector. Y viene esto, que es, digamos, algunas versiones e hipótesis del caso. La versión de la madrina que dice que la familia insiste, cuando uno estaba allí le decían, ella muere desde un accidente, ¿no? Y hay varias líneas de investigación, posible maltrato en el entorno, también abuso sexual por un familiar cercano que no vivía con Sarita. Y la comisaria Katherine, evidentemente, también está siendo investigada por un tema disciplinario. ¿Usted cree que la mamá tiene alguna responsabilidad? La responsabilidad inicial es no haber protegido a su niña como lo debería haber hecho. Lo segundo es que la niña llega a un entorno en donde hay dos adolescentes y un niño pequeño y seguramente en los adolescentes pudo haber habido fuerza física o algo así que hubieran ocasionado un accidente. Eso pasa en las familias incluso en las que funcionan bien. El problema aquí es que no se cuida a la niña porque hay índices de desnutrición y eso habla de negligencia parental. Pero mire que aquí Medicina Legal dice que en el reporte lo que hay es un trauma no cráneo encefálico, sino encefálico, producto de un zarandeo. Sí, sí, es extraño porque ya ella tiene tres años. Los traumas por zarandeo son muy fuertes entre los cero años y los 18 meses. Ya luego el cerebro y los huesos del cerebro son mucho más fuertes. Es mucho más posible que haya caído o que en un juego con sus niños adolescentes la hubieran maltratado. En todo caso, sigue esto, doctora, un gran signo de interrogación y de impaciencia entre la ciudadanía, sobre todo de Armero Guayabal, para que aclaren lo sucedido. Es la enorme preocupación de no saber cuidar un bebé con las condiciones que ese bebé lo requiere. Es la enorme preocupación de no tener un Estado que la haya prevenido, que haya prevenido esa dificultad. Si la niña llega a una familia que realmente no pudiera reconocerla, simplemente se deja en manos del Estado. El Estado tiene lugares de protección para los niños. Fue esa falta de protección y de previsión seguramente de la comisaria que hizo que llegara a estas instancias el caso. Doctora Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol. Y obviamente, a pesar de que se dijo desde Medicina Legal que esto iba a ser en cuestión de horas para hallar a los responsables, no ha pasado nada.